Noventa y cinco siete. Radio Disney. La radio que te escucha. Desde Pachuca. Radio Disney noventa y cinco siete. X H M Y noventa y cinco punto siete FM. Tres mil watts de potencia. Avenida Revolución número mil ciento cuatro cuarto piso Pachuca Hidalgo. Radio Disney. Una estación de grupo siete. Recorriendo las calles en tu escudería. Somos la radio que te escucha. Radio Disney noventa y cinco siete. Ciento seis punto uno FM. Cristal. Cristal ciento seis punto uno FM. Más cobertura, mayor potencia, y mucho más música. XHPCA FM ciento seis punto uno. Desde Avenida revolución, mil ciento cuatro cuarto piso en Pachuca. Plataforma musical de México. Cristal. Grupo siete, comunicación. Ciento seis punto uno FM.